¡Suscríbete al canal! Cazamos a un ludro real, que lo tengo aquí apuntado porque era un nombre muy raro, que no me acordaba. Quiero un tipo de iguana con una melena rara. Y nada, también podemos hacer misiones de frenzy, que es lo que seguramente hagamos hoy. A ver que los materiales que nos sueltan los monstruos nos permiten mejorar las almas. Vale, no. Pedirlo de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena música! ¡Itadakimasu! Vale, hoy sí que hemos usado los cupones de los dangos, porque como es un frenesí, para tardar menos. Vale, también hay parte de la fuerza y esas cosas. Así que vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, estos son los monstruos. Ahí son los monstruos que saldrán. Que no vendrán. Ahí no. Ahí no. Nada, esto quería tomarme. Ahí no le tendría que haber dado, ¿verdad? ¡Ani, ya han venido! Ostras, esto no le tendría que haber dado. ¡Ah, qué ceroso! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos allá. Ahí. ¿Dónde vas tú? Vamos allá. Vamos allá. Cuando los están lanzado. Vale, a ver Era una horda, ¿resiste? Sí, lo sé, tengo que poner cosas Vale, a ver Caos, oye ¿Dónde vais vosotros, pipaos? No, 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 que te ocurra Te ocurre tirar, es asqueroso A dónde hay Vale, a ver, ¿qué pasa ahí? Vale, puedo montar Vale, a ver A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dice? ¡Honor! ¡Vamos! ¡No, no el otro no! Bueno, traemos ahí toda el meche Que bueno Vale, a ver Vale Vale Guarda Tienes que poner cosas Vale Vale Vale, a ver Vamos, cosas Cañones Vale, aquí nada, aquí nada Vale 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 Cojamos cosas Bueno, vamos, aquí un defensor Otro defensor Vale Vale, a ver Creo que ya está todo puesto Vale Creo que ya estamos listos Segunda hora ¡Ah! Ve que asqueroso Vale Vale, tío, es que asqueroso Vale 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 Venga Vale 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 ¿Dónde más? Vale ¡Ah! han pegado vamoos venga ya te espero me dejo ya te espero me dejo ah ya te espero me dejo ah 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 p No, que no la atraviesen. Vamos. Vamos. Venga. 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 Quiero. Venga. Esa. No. ¡Vamos! 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 ¡Vaya sabido! ¡Oh! ¡Quién me ha atacado! ¡Sí, aprende! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! Vale, esto creo que irá mejor ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Mira que esto se puede ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué es coño del Arturo! Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Si no, cogeremos toda. Despellejaremos al Arturos. A ver que nos da. Escaparzón de Arturos, vale. Pues es comunal. Ahí está. Vale. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que no ha ido tan mal, ¿no? Misión completada. Oh, Rango. Vale. Bueno, no hemos usado ni el Matadragón, ni el cañón. Tampoco he infligido estado, no ha ningún estado alterado. Así que, pero todo demás cumplido. Y bueno. Oh, han subido otra vez de nivel. Si me gusta que suben, que suben. Vale. Vale, como habíamos hecho los de Frenzy, ¿sí? Vale. Creo que ahora iremos a por un... A por uno de estos bichos. ¿No os parece? Vale. 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 Tengo un Dango nuevo. Tengo un Dango nuevo. Dango cortador. Vale. 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 Vale maravilloso. Vale maravilloso. Habacari nasi ni haしゃgui nacare Doro kake acto ga yate kuru Doro kara tobi laso iba o muku Doro kara tobi laso Guerrero del páramo Bueno, bueno Vale, a ver Tomemos una de esto Vale, a veras, vamonos Vamonos de caceria chicos Porque no puedo Vale, no No, quería, quería ver si podía hacer algo más sencillo antes Creo que no Saltamos Yo no se como chucho no se rompe las patas No Ahí está Allí está × A ver, lo que ha hecho por suerte no me ha dado. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Oh! Mira, hay que ir a hacernos un placaje. ¡Ah, que me ha turrido! No huyas, hombre, no huyas. Esa cosa que hace, por suerte, no me da. Vale, a ver. ¡Ah! Quiero estamparlo contra la pared, pero no he podido. Vale, un momento. Que tengo que afilar el arma. No, no vengas, no vengas, no vengas. Vale, a ver si. ¡Oh! ¡Ah, no vengas, no vengas! ¡Oh! ¡Está vestido, nada! Pero no huyas, hombre. Alguien me ha devuelven. Vale, sabemos dónde está. Sigamos. No he ido muy lejos. Otra vez, huye. ¡Ah! ¡Ah! No huyas, hombre. Ven aquí. ¡Ah! ¿Habéis visto cómo trepa? ¿Cómo trepa esto? ¡Ay, no! Sabía que llegaba. Que no, que no, que no. Esconde, esconde. No he listo ni nada del chucho. Tengo el chucho. El monstruo este quiere decir, perdón. No sé por qué he dicho el chucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios! Ahí no. ¡Ah! 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 Ay, no. Oye, ¿cómo se acabó ese? ¿Acá dónde? Todo el tiempo huye. No, ya, hombre. Vamos. Oye, no da, ¿cómo se acabó ese? Oh. Por eso está debilista para capturar Pero no tengo No tengo las bombas Ah, me aturdió Sí, a ver que sin salud no puede luchar ¡No! Sí quería Pero bueno Pero no me voy a desmayar No, no, no Pero bueno Ahí Voy a curarme, hombre Sí, parece débil, sí Pero no voy a asombre ¿Dónde vas? Estás fregándote por el suelo Ah Claro, debe quedar mucho Oh Venga, venga, venga Bien Bueno, bueno, bueno Ya tengo las caracos Ya tengo las caracos Ah Un bicho más No, pero sí que hay esto Ah, no da tiempo de ir a por eso Vale 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 Y me puedes ir a hablar con Ammon Quiero decirte algo Que mueren más que acero y cazadores Dori está tratando de averiguar qué significa Pero creo que Amon a su manera Le está dando una pista Amon salía a ser tan frío Como el acero O el cero El acero tatara Pero la edad lo está haciendo ser más blando En fin, no le hagas esperar demasiado Vale Ahí creo que es decir el viejo Anda, aquí estás ¿Has oído hablar del Bishaten? Es una bestia de cor enorme Colmillazos y movimientos impredecibles Va atacando todo el que pasa por el templo olvidado Hay una misión en marcha para cazarla ¿Qué haces aquí todavía? ¿Que necesitas un motivo? Bueno, vale Ahora mismo tu... No, toda Kamura no tiene poder ni medidas para acabar con Máquina malo y el Ceresito Se alimenta de la horda para ganar poder Puedes tratar de matarlo Pero volverá a comer Y recuperará su fuerza Lo que hay que hacer es separarlo de la horda Quiero haber descubierto Cómo podremos lograrlo Pero necesitaré materiales de Bishaten Para terminar el dispositivo Y de qué casualidad Te ayuno en el templo Pues de qué casualidad, sí Su construcción es... No, olvídalo Ahora no hay tiempo para eso Ahora lo haremos cuando esté hecho Ahora voy a por los materiales de Bishaten Mmm, vale Pues... Seguramente vayáis a poner el próximo episodio Ya que lo dejaremos hoy por aquí Así que chicos, chicas Espero que os haya gustado este décimo episodio De Buster Hunter Rise Y... Bueno, si os ha gustado Dejadme un grandísimo like Si os sois nuevos Suscribiros al canal Si os he puesto el contenido, claro Y... Nada, nos vemos en el próximo episodio Chao